De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Sí señor, así es, así es señor Ayer nos diste una tremenda lección Nos diste esa lección del amar al enemigo Y nos quedó clarito, ¿no es cierto? Que somos diferentes Porque el señor dice si amas a tu amigo Amas a los que te aman, qué valor tiene Todo el mundo lo hace La diferencia es que tú a ese enemigo A esa persona que no te gusta mucho Esa persona que te ha hecho daño Esa persona que te cae mal Que tú le haces el quite Hazle también, hazle el bien No que lo vayas a ir a abrazar No podemos ahora, ¿no es cierto? Pero no te pides el señor Sino que te pide que cuando esa persona Que entre comillas le da el título de enemigo Pero no es clásicamente el enemigo Sino que esa persona que nos disturbia Nos quita la paz A esa persona cuando tú veas que nos necesita Tú veas que tiene un problema Que tiene algo que tú le puedas dar Hazlo Olvídate de lo que te hizo Olvídate de todo lo negativo que tú tienes Hazlo Eso es amar al enemigo Y eso no lo hacen la gente del mundo Lo hacen la gente que está en este camino Y ayer lo vimos bastante bien Y vamos a ver Qué nos dice hoy día el señor Qué nos agrega En este Mateo Que nos va dando la palabra de Dios Y que nosotros le decimos Aquí está nuestro corazón abierto Señor abierto Para alabarte y para iluminarte Para que me llenes de tu palabra Amén Amén Y partimos Con Mateo 6 Del 1 al 4 Y mira Dice Cuidado Con practicar las buenas obras Para ser visto por la gente Porque entonces su Padre del Cielo No los recompensará Por eso Cuando des limosna No vayas pregonándolo Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para que lo alaben los hombres Les aseguro Que ya han recibido Tu recompensa Tú Cuando des limosna Que no sepa Tu mano de izquierda Lo que hace tu derecha Y así Tu limosna Quedará en secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará Palabra de Dios Esta parte tan importante Señor Tan importante Hermano Que es La limosna Que es la ayuda La palabra limosna De repente dice Limosna Doy así Es ayudar Es servir Y realmente Sobre todo En nuestros tiempos De repente De cuando hay Navidad Cuando hay una Catarse Yo tengo que ir Cuando venía la Teletón Yo tengo que ir delante Y decir mi nombre Y decir lo que doy Ya el mundo te dijo La televisión Te aplaudió Hazlo Anónimamente De repente En nuestra familia De repente En nuestros conocidos Hay tanta gente Que necesita Y anónimamente Conversarlo Decirlo Me acuerdo De una amiga De mi mamá Amiga mía Muy amiga Que en paz descanse La Adrianita Ella ¿Qué hacía? Ella Una vez al mes Y no era una persona Que tuviera grandes riquezas Sino que una vez al mes En ese tiempo había el micro Que te recorrían Toda la ciudad Y ella hacía Un paquetito Ya con mercadería Con ropa Y tomaba la micro Y ella se iba Tomaba la micro Hasta donde llegara Y después Ella caminaba Por las poblaciones Caminaba Y ella a veces decía Veía gente humilde Su piso de tierra Pero limpiecito Y tú veías Los niñitos Ahí una diferencia Entraba Le decía Señora El Señor le trae esto El niño Jesús le trae esto La Virgen María le trae esto Muchas gracias Y seguida Eso hacía ¿Quién lo sabía? Ella solamente Fija Eso Hacerlo Y cuando tú hagas un bien De repente Oye mira Yo hice esto Oye mira ¿Te acuerdas? Todos lo hacemos Eso es falta de estima Falta que De amor Necesitamos amor Entonces tenemos que decir Las cosas buenas que hacemos Para que nos ames No hermano Hermano querido Que te amen Por lo que tú eres No por lo que tú haces Tú eres una buena persona Que actúas bien Se van a querer No por esa persona Que hace tanto Mira siempre está dando Pero mira Mira como hace Mira como pela No ¿Ya? Entonces hoy día Pidámosle al Señor Señor Ayúdame a ser consecuente Ayúdame A ayudar a los demás En el silencio De tu corazón Ayúdame Muéstame Señor Y que como decía Nuestro querido Padre Dar hasta que duela Ayúdanos Señor No a dar lo que nos sobre Sino lo que a mí me gusta Y lo que yo quiero Para el servicio De los demás Como Tú viste tu vida por mí Ayúdame A darme Yo a los demás Mi amor Uuuh Uuuu Uuuuuu Uuuuu Uuuu 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 Uu uuuu Uuuu Voy a navegar por ese océano azul donde no hay huellas que seguir, me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar. No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí, aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará. Uh, 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 uh. Uh, yo quiero sentir en mi corazón la prisa que lamentí Al nacer el sol, sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Yo quiero navegar en ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese hacho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que lamentí Al nacer el sol, sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Oh, 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 oh ¡Gracias! Gracias.